Si bien la ley hoy día no persigue al que consume, no le da ninguna posibilidad que consuma dentro de la ley. No se sabe cómo se puede adquirir, está prohibido el autocultivo, y nosotros creemos que el país está en condiciones de, sobre todo cuando se trata de temas terapéuticos, o como dijo nuestro jefe de bancada en el tema religioso, para decir que hay gente que en algún tipo de ceremonia la utiliza, podamos darle esa libertad. Hoy día nuestra legislación es absolutamente restrictiva, y nosotros creemos que tenemos que ir abriéndonos hacia estas alternativas, tanto terapéuticas como culturales, que permitan el consumo libre de la marihuana, y si está cada vez mirando hacia la espalda, hacia atrás, si no viene alguien que nos vaya a aplicar de una forma distinta a la ley. Ha habido médicos sancionados que la han prescrito como un tratamiento terapéutico más, y eso no puede seguir ocurriendo, o lo mismo que la gente no sabe si en la casa puede o no puede tener una planta de marihuana. Yo creo que esto va a ayudar a que en breve plazo podamos legalizar el tema, y además darle un golpe, no menor, al narcotráfico que se dedique justamente a la venta ilegal de marihuana, porque no hay una forma legal de conseguirla.